A continuación voy a hablar de una de las cosas más complejas que podemos tratar dentro de la inteligencia artificial que es la elección del lenguaje con el cual queremos trabajar. Hasta ahora este curso ha sido un curso bastante teórico basado específicamente en los principios del funcionamiento de una inteligencia artificial pero he intentado entrar de la forma menos técnica posible con los detalles de cómo se implementan esos algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, todas aquellas metodologías que he comentado realmente son agnósticas con respecto a un lenguaje de programación. Esto quiere decir que se pueden aplicar en cualquier lenguaje de programación. He hablado de filosofías más que de técnicas concretas pero llega un momento en el cual probablemente tendremos que plantearnos que todo aquello que queremos planificar lo tendremos que implementar. Y una de las decisiones más complejas que podemos abordar es qué lenguaje de programación, qué entorno de desarrollo es el que tengo que utilizar para desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Este curso se divide en tres módulos siendo el que estamos un módulo pensado para planificar. El segundo y el tercer módulo son de desarrollo, son de código, son de la aplicación en sistemas informáticos de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, si esta parte es de elección de lenguaje de programación, ¿por qué esta parte no está en el módulo 2 o en el módulo 3? Pues la respuesta es, porque lo que voy a explicar ahora es cómo elegir un lenguaje de programación, no ya como programar, sino vamos a hablar de lenguajes de programación desde el punto de vista de la planificación, no desde el punto de vista de ya arremangarnos y empezar a programar. En primer lugar, por tanto, vamos a ver qué lenguajes de programación hay. Bueno, en el momento en el que empezamos a hablar de lenguajes de programación, si empezamos a consultar por internet, podemos llegar a una confusión bastante grande y es que si consultamos comprobaremos que hay miles de páginas y cada una nos dice algo diferente en cuanto a cuál es el mejor lenguaje de programación. Voy a hacer varias cosas, voy a empezar a apuntar cosas y voy a empezar yendo a TOB. El índice TOB es un índice bastante reconocido en cuanto a cuáles son los lenguajes de programación más conocidos y usados en el mundo. Entonces voy a empezar teniendo en cuenta que por ejemplo en esta lista, voy a empezar por los primeros lenguajes, tenemos Java, tenemos C, tenemos Python, tenemos C++ y tenemos C Sharp. Voy a coger estos de aquí. Tenemos también incluso dos más, visualbasic.net y tenemos Javascript. y luego tenemos PHP y ya es que me estoy, en fin, da igual, me estoy extendiendo. SQL, Swift, Ruby, ya está. Y voy a coger cinco, da igual, al final cojo diez. Bien, tenemos diez lenguajes de programación. Tengamos en cuenta que la lista TOB es una lista orientada a introducirnos en lenguajes de programación genéricos. Entonces hay que diferenciar entre la pregunta de cuál es el mejor lenguaje de programación para inteligencia artificial y cuál es el mejor lenguaje de programación genérico. Esta lista probablemente nos está dando la respuesta de cuál es el mejor lenguaje de programación genérico. Ahora, sigue buscando Artificial Intelligence, vamos a ver, language, language, en inglés, vamos a ver. Vale, por ejemplo, mira, aparte de lista de lenguajes para inteligencia artificial de la Wikipedia, siempre la Wikipedia en principio nos daría bastante confianza, vale. Bueno, vamos a empezar por la Wikipedia, venga. Vamos a ver. Y aquí tenemos una lista, aquí tenemos una lista que no se parece en nada a la anterior, que es IML, IPL. Vemos que esto es un lenguaje de marcaje, vale. No es un lenguaje en sí de programación, ahora explicaré la diferencia, pero tenemos IPL, que es un lenguaje específicamente diseñado para inteligencia artificial, vale. Soporta listas, asociaciones, esquemas, ubicación de memoria dinámica, tipos de datos, vale. Tengo list, tengo small talk. Si leemos la descripción, si leemos la descripción, veremos que no son lenguajes específicos para inteligencia artificial. Son, por ejemplo, lisp es una anotación matemática. Small talk, por ejemplo, se ha usado extensivamente, pero simplemente porque implementa la forma más pura y más elegante, lo de la elegancia sería bastante interpretable, pero bueno, de programación orientada a objetos. De esto he hablado anteriormente, vale. Y sí, efectivamente, que un lenguaje tenga soporte para orientación a objetos es importante para inteligencia artificial. Si es el factor decisivo, eso ya es otra cosa. Prolog, strips, planner, pop11, aparte si tienes algo de experiencia en programación verás que probablemente no te suena casi ninguno de estos. El lenguaje R, el lenguaje Python, Haskell, vale. Vamos a, fijémonos que aparte de Wolfram, que es más bien un entorno, tenemos C++, con este acabo esta lista. Entonces, bueno, si intentamos buscar coincidencias, veremos que empezamos a encontrar Python, a ver, no sé si puedo marcar esto, da igual, lo voy a marcar con negrita. Encontramos Python, encontramos C++, encontramos Python, encontramos C++, muy bien. Vamos allá. Tenemos aquí una lista, pero hay más. Entonces, navegamos a través de más blogs. Y aquí vemos en otra lista, veo Python, veo R otra vez, veo Lisp, veo Prolog, veo Java. Bueno, ¿qué cosas se empiezan a repetir? Pues Python se repite, R se repite, Lisp lo he visto por ahí, se repite, Prolog creo que también estaba por ahí y Java se repite con respecto a esta lista de aquí, estaba el primero, de hecho. Sigamos. Aquí, por ejemplo, esto me empieza a gustar más porque es una lista que no solo pone los lenguajes encima de la mesa, sino que habla de ventajas y desventajas. Y ahí es donde yo realmente quería ir. Nos habla de Python, nos habla de C++, nos habla de Java, nos habla de Lisp y nos habla de Prolog. Bien, bueno, todos se repiten realmente, ha llegado un momento. Entonces, veo que hay lenguajes que en principio parece que recomiendan para prácticamente todo de inteligencia artificial, como es Python, y que también son lenguajes bastante famosos desde el punto de vista de los lenguajes genéricos. Veo que Python está en las cuatro listas. Tengo otros lenguajes como Java. Java está en tres listas. Veo también C++. C++ también lo veo en tres de las listas. La idea está en que más importante que saber cuáles son los lenguajes, porque fijémonos que solo poniendo estas cuatro tablas encima de la mesa, pues ya tenemos un poco de lío en cuanto a que, bueno, ahora a ver cuál elegimos. Parece que hay muchos que podamos elegir, pero ¿cuál es la elección correcta? Bien, antes de empezar a hablar de cuál es la elección correcta, yo voy a decir que elegir el lenguaje de programación correcto es algo así, si yo estoy por ejemplo ahora mismo en Valencia, elegir el lenguaje de programación correcto es algo así como elegir el coche correcto para ir desde Valencia hasta Madrid. Entonces, claro, cualquier persona que haga esta pregunta dirá, no hay un solo coche correcto, hay muchos coches que te pueden llevar a Madrid, hay muchos coches que te pueden llevar a Barcelona y hay muchos coches que te pueden llevar a París, si quieres, y a muchos otros sitios. Lo que tienes que hacer no es buscar el coche correcto para ir donde quieras, lo que tienes que hacer es entender cuáles son las ventajas y las desventajas de unos coches y otros. Pues con la inteligencia artificial pasa algo muy parecido, no hay un lenguaje específicamente recomendado para inteligencia artificial. Hay varios lenguajes que te pueden llevar allí, hay muchos lenguajes de hecho que te pueden llevar allí. la idea es, por ejemplo, este artículo me gusta bastante como está enfocado porque, bueno, la idea es que nos da ventajas y desventajas de cada uno de los lenguajes. Así que vamos allá, en el siguiente vídeo voy a estar hablando de cuáles son estas ventajas y desventajas, no ya leyendo este artículo porque puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con este artículo, sino en definitiva poniendo un poco sobre la mesa información acerca de lo que acabo de decir, de ventajas y desventajas.